¿Quieres aprender a incorporar algas y no sabes cómo? ¿Tenés ganas de utilizarlas en las recetas pero te mareas con tantas propiedades y tantos nombres? Bueno, quédate hasta el final del video porque hoy hago un especial sobre algas en tu cocina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Martín, chef y periodista de alimentación saludable y desde el 2001 estoy transitando el camino de la alimentación consciente cuando leí la frase somos lo que comemos, a la cual le agregué y hacemos. Por eso hoy te voy a enseñar a utilizar las algas en el día a día porque ustedes me lo escribieron y me dijeron, no sé, utiliza las algas. Pablo, por favor, ayudadme a utilizar las algas, bueno. Hoy te enseño todas las técnicas para que puedas incorporar Isiki, Wokame, Combo, Espirulina y mucho más. Por eso arrancamos con la primera alga. Estamos hablando de alga Isiki. Alga Isiki tiene mucha cantidad de calcio. Yo la descubrí hace 20 años aproximadamente por la cantidad de calcio que tiene. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Simplemente la vas a hidratar, no la vas a cocinar. La tenés que hidratar, el espagueti es súper chiquito, se va a hidratar, y listo. Y ahí se vas a agregar a cualquier ensalada. Si la querés cocinar, no hay ningún problema. La podés cocinar, pero tenés que saber que vas a perder gran cantidad de sus nutrientes. Escuglia, propiedad de alga Isiki con H y con Z, y vas a ver de qué estoy hablando. En el puesto número 2, o sea, la segunda técnica, estamos hablando de alga Combo o alga Wakame. Combo Combo, Wakame con W. ¿Estas algas son algas marinas? Atentí los hipertensos, alga Isiki también. Ojo, consulten con su médico. Bueno, la vas a encontrar, ya te diría, en todas las dietéticas casas naturistas y en el barrio chino también. ¿Cómo la vas a incorporar? Bueno, la podés comprar en escamas o directamente el bodoque, así, todo así, tuc. Bueno, vas a cortar un pedazo, la vas a hidratar durante una o dos horas, y luego sí la vas a cocinar. Ideal para cocinar frijoles, porotos, legumbres, y vas a evitar el exceso de... ¿Se entiende, no? Tengo que poner un efecto especial. No, no voy a poner. Bueno, vas a evitar los gases y que te inflames, ¿ok? Y de esa manera vas a empezar a consumir legumbres. Y ya que estamos, decime, ¿querés que te enseñe a utilizar las legumbres? Déjame la palabra simplemente legumbres, legumbres, legumbres. Y si yo leo más de mil legumbres abajo en los comentarios, prepara un especial sobre legumbres porque te vas a sorprender. Con Wakame la hidrato y la cocino. Vamos con alga nori. Mirá lo que tengo acá, alga nori. Esta es una alga muy, pero muy popular. Perdón, estoy improvisando, pero es así. Alga muy popular para hacer sushi. Vos haces así. Tuku, 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 paquetito. Bueno. Me teníamos con el tiempo para los ojos. Hay un humedad el día de hoy tremendo que se me ha desierto todo el alga nori en estos cinco minutos. Bueno, alga nori. ¿Qué vas a hacer? No le vas a hacer absolutamente nada. O sea, no la tenés que hidratar, no la tenés que cocinar, simplemente compraste estas hojas de alga nori y puedes hacer sushi. O si no, la cortás así bien finita y se la verás en una ensalada, que es lo que hago yo. Tuku, 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 tipo espaguetis de alga nori. Lo mezclo con vegetal estación y ya está. Y de esa forma vas a incorporar alga nori. Ojo a los hipertensos. Alga nori, buena cantidad de aminoácidos esenciales. Wakame, kombu y ziki también. Vamos por la reina de las algas. Después la microalga de agua dulce, la espirulina, cianobacteria de agua dulce. Tiene todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para formar proteínas. Tiene calcio, tiene magnesio, tiene hierro, tiene clorofila, tiene B12, tiene blablabla. Tiene todo. La espirulina va a venir granulada o en comprimidos. Mirá, hago así y ahora va a aparecer. ¿Viste? Me apareció la mano. Y las cosas de la magia de la tele, ¿qué vamos a hacer? En realidad esto no es la tele, la tele sí estoy en canal 9, pero acá es YouTube. Mirá, alga espirulina. Aquí tenemos este granulado que está buenísimo. Si se puede hacer zoom se va a hacer y si no pongo algún insert no te preocupes. Bueno, ¿cuánto vas a consumir? Una cucharadita por día. La espirulina es un super alimento. Y si no vienen comprimidos, vienen comprimidos. Un comprimido por día, día por medio. Eso lo vas a consultar con tu nutricionista. La espirulina no se cocina porque si no perdés propiedades. Pero sí la vas a utilizar en la cocción para teñir cualquier preparación de color verde. Porque es una microalga verde azulada, por ejemplo. Yo la utilizo en licuados verdes, en batidos, en jugos verdes también, en ensaladas. En el plato le espolvoreo, tengo unos fideos, un guiso, todo le espolvoreo y queda muy pero muy bien. Y la utilizo en todas mis preparaciones. Y decime, si querés más opciones sobre algas, me escribís la palabra algas, aparte de legumbres, escribís la palabra algas. Y te armo un especial sobre cocinando con algas. Y si no te metes a arroba palomartinchef en todas las redes sociales y vas a encontrar recetas. Ahora sí, si llegaste hasta acá es porque te gustó el video. Y si te gustó te podés suscribir. Porque sabías que más del 90% de los que miran mis videos no están suscriptos al canal. No, me quiero morir, no lo puedo creer. Suscribite. Y si te gustó este contenido, publicalo por todos lados. Compartilo. Ahí abajo hay una frecita. Compartilo con todos los grupos de WhatsApp. Porque me vas a ayudar un montón. Los contenidos míos son todos gratuitos. Simplemente lo que necesito es tu apoyo y que me ayudes a difundir estos videos. ¿Dale? Y cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Que faltan 23.000. No es nada. O sea, entre tus amigos, mis amigos y tus amigos, ya llegamos a los 23.000. Dale. Superamos los 100.000. Placa de YouTube. Sorteo de mi plataforma de curso online. Si querés dejarme un cafecito. Abajo tenés toda la información. Nos vemos en Disney. Chau. Hasta la próxima. Chau. Chau.